José María Fernández Matinó, para todos los que le conocían, era un loco del altismo. Tenía un estilo único de vivir nuestro deporte que transmitía a todos los que le conocieron. Acabó el bachillerato en el año 1959, en los Jesuitas de Arreneros, centro donde era entrenador sin ninguna remuneración don José Manuel Ballesteros. Mati participó como escolar en alguna prueba de fondo, hasta que una lesión le retiró muy pronto. Pero ya le había atrapado la afición por este deporte. Ese mismo año se ofreció a los jesuitas de su colegio pasar a entrenar atletismo en el nuevo colegio Chamartín que habían inaugurado. Así, José Manuel Ballesteros entrenaría a los mayores y él a los pequeños. Después pasó al colegio de la Sagrada Familia, con el fin de poder entrenar a atletas mayores. Se empezó a especializar en lanzadores en el Club Universitario de Madrid, donde destacó entrenando a Eduardo Contreras. En 1971, el batallón del Ministerio del Ejército, equipo que dirigía técnicamente José Manuel Ballesteros, le presentó para la presidencia de la Federación de Madrid. A pesar de que eran tiempos de la dictadura de Francisco Franco, alcanzó la presidencia en unas elecciones democráticas, venciendo a José María de Lozola, futuro dirigente de la Federación Española. Estuvo algo más de tres años en el cargo, realizando una auténtica revolución en el atletismo de Madrid. Acertó en la elección de sus colaboradores para llevar a cabo las comisiones que diseñó. Trabajaron con él José Luis Alonso y José Luis de Carlos, futuros secretarios generales de la Federación Española, Regino García Badel, Carlos Pérez de Guzmán, Rafael Pajarón y una lista de destacados hombres de nuestro deporte. Al término de su mandato pasó a dirigir, durante un año, el Departamento de Atletismo Femenino de la Federación Española, tiempo suficiente para dar un fuerte impulso al atletismo femenino. En esta época volví a entrenar, consiguiendo excelentes resultados con Natividad Vizcaíno, recordó a Man Nacional de Jabalina, Mercedes Fernández, María Jesús Santos e Isabel Antón. Más tarde fue responsable del Centro de Perfeccionamiento de Madrid, donde desarrolló un gran número de iniciativas para captar promesas en el atletismo nacional. Su capacidad de trabajo pronto llamó la atención en la empresa privada, siendo nombrado responsable de la sección de atletismo de Unipublic. En esta empresa coordinó los patrocinios del club Asociación Atlética Moratalaz con las empresas Larios y Airtel. También organizó un gran número de reuniones internacionales, tanto al aire libre como en pista cubierta, como las de Madrid, San Sebastián, Coruña, Vigo, Oviedo, Valencia, Jerez y Salamanca. Fue un miembro de la Comisión Europea de Clubs, trayendo a España la organización de varias Copas de Europa de Clubs. Todos le recordamos reunido con sus amigos, los amigos de los martes que le propició, imitando a los bailarines de claque o realizando percusión con algún objeto que tenía a mano. ¡Gracias! 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 Sorry I ain't got no money, I'm not trying to be funny But I left it all at home today You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar This time I ain't gonna run away You might knock me down, you might knock me down But I will get back up again This is why I ain't gonna lie, I ain't giving you a dollar This time I ain't gonna run away This time This time This time This time I ain't gonna run away Not this time Not this time This time I ain't gonna run away Not this time 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 Not this time